Hace unos días hablábamos acerca de un informe de la ONU pidiendo por la liberación de Milagro Sala. Claudio Abruc, Secretario de Derechos Humanos, se refirió a este informe. Mira lo que dijo. La población tiene que saber, esto está perfectamente delimitado, es una opinión de un comité de trabajo, no es vinculante. Nosotros hemos dado la información formalmente a la justicia jujeña, respetando la independencia de la justicia y la autonomía de la provincia. Ellos van a poder contestarlo, informar, responder y en función de eso nosotros tenemos 6 meses para responderle a Naciones Unidas. En lugar a dudas esto coloca a la Argentina en el plano internacional en una situación de papelón. Y un papelón de esta naturaleza, es decir, un papelón de esta naturaleza no afecta al gobierno, ni siquiera a Milagro Sala sola, sino que nos afecta a todos, porque el papelón lo hacemos todos. Decir, bueno, ustedes que han peleado tanto por los derechos humanos, etcétera, y ahora resulta que tienen presos políticos. Uno lo siente estas cosas cuando se las dicen. Afecta la imagen del país, ese es el problema. Gracias. Gracias.